que también resultan urgentes. El tema de los fertilizantes y el alto precio sigue siendo uno de los principales problemas que tienen allí los agricultores. Pero ayer, Lourdes, nos preguntábamos si este paro agrario, si esta situación en el Cusco, no tiene también un trasfondo político. Y bueno, hoy algunos congresistas develaron allí todo tipo de situaciones. Diríamos, se sacaron las caretas. Sobre todo, escucha lo que dijo Guido Bellido, porque conminó al Premier a poder firmar esta tarde la convocatoria a un referéndum para una asamblea constituyente. Guido Bellido, congresista de Perú Libre, aprovechando un poco esta situación de inestabilidad, de ingobernabilidad, de caos, para conminar a Palacio de Gobierno a convocar a un referéndum, dijo, debería votarse la asamblea constituyente en las elecciones regionales de octubre. Así lo dijo el congresista Bellido. El pueblo ha elegido al presidente Pedro Castillo Terrones con una agenda, con un programa. Y yo, el día de hoy, solicito que el Consejo de Ministros apruebe la convocatoria a un referéndum para una nueva constitución política y que se lleve juntamente que las elecciones regionales y las elecciones locales. A ver, tenemos un escenario de conflictos sociales en buena parte de nuestro país. Hay inestabilidad política, hay enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo, hay desazón de parte del Poder Judicial. Todo está de cabeza. Pero, ¿es el momento, entonces, si todo está así como lo estamos notando para un cambio de constitución? Lo que podemos decir es que la agenda política de Perú Libre sale a relucir esta mañana en ese Consejo Descentralizado de Ministros. Guido Bellido sigue, digamos, con el programa también pronunciado, afirmado, avalado por Vladimir Serrón y aprovecha esta situación para decir, esta tarde, en ese acuerdo que se firme entre la PCM, entre los ministros y todas las comunidades que asisten acá, tiene que estar el llamado a la Asamblea Constituyente, a un referéndum, y que se vote eso en este referéndum, que se vote en las elecciones regionales.